Este video ha sido posible crearlo gracias a MDZ.com Aquello que tu ojo capte al instante dice mucho acerca de ti. Te animas a conocer que revela sobre tu forma de ser. Déjate sorprender y no hagas trampa. Los test de personalidad se posicionaron como los favoritos de los internautas. En las redes sociales existen de todo tipo y los usuarios quedan fascinados con los asombrosos resultados que exponen. Cada vez que aparece uno nuevo de estos desafíos nadie quiere quedarse afuera. Aquí te proponemos uno que, de manera muy sencilla, te permitirá saber más acerca de ti. Te animas a saber cómo. Debes observar el siguiente dibujo y hacerle caso a tu intuición. Lo primero que veas te dará todas las respuestas. No hagas trampa. Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para combatir el aburrimiento y que los resultados no tienen una validez científica. Pájaro. Te destacas por ser alguien muy soñador, iluso y extremadamente romántico. Crees que todos actuarían del mismo modo que lo tú lo harías y con frecuencia te decepcionas al darte cuenta que nadie se comporta igual. Jamás pasas desapercibido cuando asistes a un evento ya que sabes muy bien cómo hacerte destacar entre toda la multitud. No tienes problemas para entablar conversaciones con desconocidos y amas generar nuevos vínculos. Sobresales por ser positivo y enérgico. Nota musical. Eres una persona muy creativa, detallista y meticulosa. Posees un asombroso poder de observación y nada pasa por alto delante de tus ojos. Tiendes a sobresalir por la responsabilidad con la que encaras cada trabajo que emprendes. Eres generoso con tu círculo más íntimo e inspiras confianza, respeto y seguridad en los demás. Crees en las relaciones amorosas para toda la vida y eres sumamente fiel en todos tus vínculos. Sabes resolver fácilmente cualquier conflicto y eres el mejor dando consejos. Crees en las relaciones amorosas para toda la vida y eres sumamente fiel en todos tus vínculos.